La verdad que fue un partido de todos, en los momentos difíciles pudimos sacarlo adelante y como ya dijo, pudimos repetir el título que tuvimos en la apertura. Le habían ganado en la semigimnasia, que es el otro equipo fuerte dentro de la categoría y al que le habían ganado ya la final del torneo anterior. Sí, tuvimos que jugar con Gimnasio Blanco, que como siempre presenta buenos equipos y en la semifinal fue muy dura, pero igual que ahora, en tercer y cuarto, subimos a sacarlo adelante y pudimos quebrarlo. Bueno, ¿qué fue lo mejor pensás que tuvo el equipo durante el campeonato? No solamente pensando en esta semifinal y final. Yo creo que lo mejor que tuvo el equipo en el campeonato fue la química que agarramos en la cancha porque sin la química uno no gana, sin conocer al compañero no ganás y es lo que tuvimos, o sea, lo que pudimos evolucionar en este torneo. ¿El técnico te pide que en los momentos calientes del partido agarres la pelota o es por instinto y es lo que te gusta hacer y en definitiva te haces cargo por ahí de la bola en esos momentos complicados? Y no, siempre hay un momento, hay un momento que te dice el entrenador, Catriel, pasala, pelota al poste y hay otro momento en que uno sabe que ahora es ahora y empezás a meter 8 puntos, 7 puntos, frenás y después seguís jugando con los pasos. Agarramos demasiados libres, por ahí habríamos metido 5 o 6, pero si hubiésemos metido la cantidad hubiese sido mucho más parejo y no hubiésemos perdido por tanta diferencia o si hubiese dado otro resultado. Además como que en el final ya bajaron un poco los brazos, ¿no? Cuando veían que ya era inalcanzable San Miguel. Claro, sí. La verdad que me voy con mucha tristeza porque íbamos muy bien, pero ya como que cuando quedó un minuto íbamos perdiendo por 15, como que ya estaba, no podíamos remontarlo. Además hay que darle mérito al rival que son buenos, juegan bien. ¿El balance del subcampeonato que hacen de lo que ha sido este último torneo del año? Fue muy bien, clasificamos ganándole a un gran rival, gimnasia blanco, pero nuestro objetivo era salir campeón y no se pudo dar. De todas maneras han perdido ante un buen equipo porque no hay que olvidarse que San Miguel ganó el primer torneo derrotando a gimnasia blanco, lo venció en la semifinal de ese equipo. Sí, sí. Son muy buenos, juegan muy bien. Además vienen de jugar el argentino del club y vienen con mucho ritmo.